¡Suscríbete al canal! Bueno, haber tropezado con tu posteo en la red social Facebook fue como un regalo de la vida, Javier, porque estamos con una aprehensión, con una bronca, con un estado de desazón tan grande, con estas maldiciones de la política que todo lo que se puede empeorar lo empeoran a un nivel increíble. Así que encontrar el relato de tu encuentro con los estudiantes de un colegio en el nivel primario, incluso preprimario, me llenó de cosas muy lindas en un momento en el que de verdad anímicamente estaba necesitando una recompensa así. Pero Javier, para poner en contexto a la gente, quiero divulgar, si me permitís, el video que está incrustado en tu posteo en Facebook. Veamos y escuchemos, por favor. No es Luis Miguel en Buenos Aires, es Javier Viveros en un colegio asunceno. Bueno, ovacionado, rodeado del aplauso, del afecto de decenas de niños. Un escritor paraguayo, ovacionado con unas muestras de cariño y un fervor genuino y verdadero como lo es el lenguaje de los niños. Así que, Javier, contame, ¿qué hiciste? ¿Qué tipo seccionalero? ¿Entraste a repartir plata antes? Por favor, Javier, contanos. Nada de vaca y caña, Quique. No, fue, este es el cierre de un proyecto de lectura que tiene el colegio, en este caso fue de Santa Caterina de Arsiena, acá de Lambaré. Y ellos leyeron seis de mis libros, libros para niños, es decir, que tengo una veintena, un poquito más de veinte en realidad. Y bueno, para mí fue una gran sorpresa. Se suelen dar situaciones como esa, Quique, pero nunca en la dimensión o en la magnitud que sentí esta vez. Apenas, bueno, como se ve en el video, apenas llegué, la ovación. Y sobre todo, cuando empecé a pasarle las manos, empecé a pasarle la mano a los que estaban a un costado, vinieron así de manera espontánea como un ejército de hormigas. Y fue una escena preciosa. El mirar esos ojos que estaban respetos de ternura y admiración me regocijó el alma, verdaderamente. Fue muy lindo encontrarme con ellos. Ellos hicieron el proyecto de cierre, el cierre del proyecto de lectura, digo bien. Presentaron obras teatrales, estuvieron cantando. Fue bellísimo. Porque yo estaba viendo los personajes que yo había creado sobre el escenario, interpretado por los niños. Y eso me, sí, me llenó el alma de alegría, de contento. Eso quiere decir que no está perdida la batalla, Quique. Hay esperanza. Sí, señor. Javier, supongo que es el tipo de sensaciones que ya le son cotidianas a J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter. El fervor, la emoción, la euforia de sus lectores. Y que esté creciendo a pesar de las tablets, a pesar de la hipnosis de las pantallas, una nueva generación de pequeños lectores es una gran noticia para todos. Sí, exactamente, Quique. Es una noticia muy linda. Y tiene que ver con, en primer lugar, pienso en la casa de los padres apoyen los proyectos del colegio. En este caso, el colegio Santa Caterina basa su educación en la lectura. Entonces, si es que consiguen contagiar el hábito, como decía mi publicación, si consiguen contagiar el hábito a sus estudiantes, van a darles un regalo para toda la vida, como dice el famoso, tú sigues. Y eso es lo que hacen estas profesoras de los colegios, las que incultan el amor a la lectura. Pero para ello, primero, ellas deben tener ese amor a la lectura, porque eso no se puede imponer. Como decía Borges, leer no soporta el modo imperativo. Entonces, la única manera del verbo leer no soporta el modo imperativo, dice Borges. Y creo que tiene muchas razones. Es algo que uno tiene que tener ese amor hacia los libros, hacia las letras, para poder contagiar. Y ellas lo consiguen, lo consideran muy bien. Javier, cuando uno lee algo que le entusiasma, sobre todo cuando uno es muy niño, capaz que no le importa quién escribió, siempre y cuando el libro le pueda abrir puertas y ventanas para la imaginación, meterle en los roperos de Narnia, no importa quién escribió esto. Sin embargo, se nota que, digamos, en el proceso de adopción de la lectura, del entusiasmarse con los personajes, darles vida sobre un escenario, como dijiste, también se fue corporizando la idea de qué bueno sería conocer a la persona que escribió todo esto. Y eso produjo ese encuentro fantástico que repetidamente estamos viendo en pantalla ahora, Javier. Así mismo es, Kite. Eso es lo que sucedió. Hay una idea de que el escritor está muerto. Usualmente leemos libros muy antiguos, escuchamos con los ojos a los muertos, como dice el soneto de Quevedo. Entonces, para ellos es algo sorprendente que el escritor esté allí con ellos, dialogando, te hacen preguntas sobre los personajes. Son unos lectores muy perspicaces. A mí me hicieron que me diera cuenta de algunos detalles que no los tenía, ¿verdad? Una pregunta me dijo, uno de los niños me dijo, ¿por qué hay tantas aves, pájaros en sus libros? Y es cierto, a mí me gustan mucho, me gustan mucho las aves. Son detalles así, son unos lectores maravillosos y perspicaces, como dije antes. Otra cosa que creo que es que motiva, lo motiva a Kite es que yo les hablo de elementos de nuestra cultura que son cercanos a ellos, acá no hay princesas, ni dragones, ni unicornios. Acá hablamos de elementos bien cercanos, los hormigueros, el samogú, el tederé, el ponche paraí, elementos de nuestra cultura, que es lo que a mí me interesa. A mí me interesa dialogar con mis compatriotas. Para ellos escribo. Si de paso funciona afuera, bienvenido, pero no es el objetivo principal. Bueno, Javier, queríamos hoy empezar nuestro programa que siempre trata de las cosas más densas, pesadas y descorazonadoras de la política, con un baño de esperanza, con un golpe de alegría y de felicidad de estas imágenes que se explican por sí solas, pero era bueno también darle un contexto. Así que te agradecemos mucho por haber compartido esto en redes. Hoy nosotros lo traemos a la televisión para que esa alegría, alegría de la espontaneidad de los niños también llegue a cada hogar que nos está sintonizando esta noche. Gracias, Javier. Felicidades. Muchas gracias, Kike. Un abrazo. El escritor Javier Viveros. Amigos, vamos a ir a una pausa. A la vuelta comenzamos con esta sección que también está en Facebook, que es un servicio muy popular, que se llama AS, Alguien Sabe. Y la gente pregunta, por ejemplo, ¿Alguien sabe dónde puedo encontrar championcito de calce 17 color blanco con dos virolitas negras para mi nene que tiene mañana? Y la gente le responde, andate a Chiquitín Casilla 4 en Petirosi. Y a veces también la gente responde con humor, como aquella persona que preguntó, ¿Alguien sabe dónde puedo comprar raqueta para mosquitos? Y la respuesta de los perros era, depende, ¿qué juega tu mosquito, tenis o pádel? Bueno, a vuelta de la pausa empezamos el Alguien Sabe. ¿Alguien sabe qué carajos está haciendo el cartismo atacando a la fuente presupuestaria que alimenta las necesidades financieras del Ministerio de Educación a una semana de asumir ellos el gobierno? Le están matando presupuestariamente al futuro Ministro de Educación con esta locura de insultar a la Unión Europea y romper el convenio de cooperación. A vuelta de la pausa, alguien sabe, y le pido por favor a mis compañeros en Control Central que nos vayamos con esta hermosa imagen de una niñez lectora que cuando le anuncian que entra al salón el autor de los textos que estuvieron leyendo y disfrutando y teatralizando, explotan como explotaría cualquiera de nuestras amigas mirando a Luis Miguel en Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ojalá que el grito favorito de esta noche sea gol de Olimpia, ¿verdad? Que creo que ya entró uno. ¿Sigue empatado el partido, chicos, o qué? ¡Oh! Estos pibes del Control Central que ven golf, tenis, squash y no en el fútbol. Pero un grito de alerta de esta noche madrugada, más del gol de Olimpia, o penal para Olimpia, quizás sea la ropa, porque se está viniendo una tormenta desde el sur. La señorita Jana Muñoz, pronosticadora de turno en la Dirección Nacional de Meteorología, tiene precisiones para nosotros con respecto a este fenómeno que ya tiene pleno desarrollo a alta potencia. Ya explicará los detalles del meteoro Jana Muñoz. Buenas noches, Jana. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches, Quique. Un saludo también a toda la teleudiencia. Bueno, contanos, por favor, este fenómeno en desarrollo y la muy citadina pregunta de si esta tormenta, que ya es realidad en el sur, llegaría a la zona del Departamento Central. Bueno, las tormentas que se veían en el mapa recién, iniciaron cerca del atardecer, ya hace varias horas, se van desplazando hacia el este, de sur oeste a sureste del país. Entonces, tuvieron efectos realmente importantes en los lugares por los que fueron pasando. que se van desplazando probablemente dure unas cuantas horas más y vayan desplazándose hacia la zona este de Itapú, aparte de Alto Paraná también. Pero este es solo el primer sistema de tormentas. Podría formarse otro que tenga una trayectoria similar, tal vez un poco más al norte, y tal vez afectando a la capital. Entonces, no hay mucha seguridad en ese sentido, porque todavía no se ha formado el segundo sistema de tormentas, pero sí hay probabilidades de que lleguen algunas lluvias, algunas tormentas también entonces a la capital, en el transcurso de esta noche y madrugada, y luego ya también para la noche siguiente, entre viernes y sábado, estamos esperando otro sistema de tormentas que ya abarcaría una parte mucho mayor del país. Estamos observando, Hanna, este cuadro animado que muestra un sistema de tormentas de expresión plena sobre las zonas de Itapú, a Misiones, Caguazú, más o menos. Exacto, sí. Tenemos un aviso meteorológico vigente para la zona que en este momento está siendo afectada por las tormentas. Vamos a ir actualizándolo en el transcurso de la noche para dar mayor detalle de cuáles serían las zonas afectadas, ¿verdad? Y vamos a ir actualizándolo también si es que hay otras tormentas de las que avisar. Hanna, muchísimas gracias por estas precisiones. No sé por qué, a mí me cae bien cuando de repente el sonido de la lluvia me despierta levemente. Me da como, no sé, supongo que debe haber un fenómeno de presión atmosférica que opera sobre el cuerpo y genera un estado de, no sé si es subjetividad pura o si es un asunto verificable a través de las ciencias físicas. Pero, en fin, me cae bien sentir que llega la lluvia de madrugada y quizás, 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 como dice la canción, podría llegar a suceder esta madrugada. Hanna, muchísimas gracias, muy amable. Que tenga buena noche. Hanna Muñoz, de la Dirección Nacional de Meteorología. En el sur ha llovido copiosamente, incluso con caída de granizos, como lo hemos estado, ahí está, semejante, semejante proyectil. Bueno, por lo menos para el tereré, un tereré espontáneo con, ¿cómo se le dice al granizo en Buraní? Bueno, ¿cómo me gustaría tener una ventana de conversación directa con los televidentes y que me puedan replicar a través de una cuenta de WhatsApp o cosa parecida? Bueno, pero ahí está, cayó granizo en el sur y quizás esto pueda seguir una trayectoria que traiga esta lluvia hasta esta parte del país. Bueno, amigos, queremos entrar en otras materias que son así también tormentosas y atormentantes. Yo creo que ustedes son personas inteligentes, informadas y que van construyendo esquemas de razonamiento lógico, sobre todo en la cuestión del juego de los partidos, de los oficialismos y de las oposiciones, cada vez más virtuales, cada vez más escuálidas, pero oposiciones al fin, vamos poniendo las cosas en cada punto, digamos. Y una de las cosas más llamativas de estos últimos días ha sido este avance violento, agresivo, muy propio de los tiempos de la fake news, en el que la facción Honor Colorado, la facción cartista del Partido Colorado, en la Cámara de Diputados reinstaló el tema de la ruptura del convenio de cooperación entre la República del Paraguay y la Unión Europea para dar soporte al sistema de la educación pública en Paraguay. Y la cuestión es la siguiente, si este convenio efectivamente se rompe, primero va a ser una ruptura diplomática de altísimo costo para la imagen internacional y para las posibilidades de un gobierno que empieza, y sobre todo va a cortar la principal fuente de financiamiento del Ministerio de Educación. Y ese Ministerio de Educación está a punto de emigrar de un ministro, digamos, que obedece a la administración de Mario Abdo para empezar el proyecto de administración educativa del gobierno de Santiago Peña. Es casi para imaginar que si este desgarro de las relaciones entre Paraguay y los 27 países que componen la Unión Europea se concreta y se pierden esos fondos, el ministro Luis Ramírez va a entrar desnudo al cargo, desnudo. Como decía aquella canción del grupo brasileño de rock, ultra ya rigor, nuco a mano, bolso, desnudo con la mano en el bolsillo. Y necesitamos hermeneutas para interpretar esto que parece locura, pero que podría tener entre paños sorprendentes. Convocamos al querido amigo Jorge Rolón Luna, un jurisconsulto importante, un académico muy notable que tiene su expertise en el campo de la criminología, pero es, digamos, como sujeto político, un hombre de muy fina lectura de los fenómenos de la realidad política y social en Paraguay. Así que le pedimos que venga con su bola de cristal a explicarnos qué está pasando. Esta es nuestra sección Alguien sabe. ¿Alguien sabe a qué juega el cartismo con el tema de la Unión Europea? Y la pregunta se la trasladamos al querido amigo Jorge Rolón Luna. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, Ike. Muy buenas noches también a tu amable, distinguida teleaudiencia. ¿A qué juega el cartismo con este juego que parece autodestructivo? Porque cuando patea la relación Unión Europea-Paraguay, cooperación de la Unión Europea con el Ministerio de Educación, estamos hablando que le va a privar a este ministerio de 110 mil millones, de 130 mil millones que necesita el ministerio. Y es así de grande la diferencia. Prácticamente el 90% lo pone en la Unión Europea, el saldo lo pone la caja, los recursos del Tesoro Nacional, y resulta ser que el mayor y más arriesgado esfuerzo de la facción gubernista que va a empezar a gobernar dentro de una semana es destruir esta fuente de financiamiento. ¿Alguien entiende eso? Bueno, yo lo que puedo decir es que es factible elaborar algunas hipótesis. Yo no creo tener una respuesta concreta y definitiva a esto, porque cuesta entender por el lado de las consecuencias, por ejemplo. Cuesta entender por el lado de la utilidad real. Cuesta entender cómo un gobierno se puede en una situación financiera tremenda en la que se va a encontrar el gobierno de Santiago Peña al asumir cómo se dispara en el pie, digamos, porque lo que nuestra situación financiera nos dice en este momento es que no estamos para desperdiciar un solo centavo y para renunciar a recursos genuinos y que vienen producto de una donación. Dicho esto, existe la posibilidad de elaborar alguna hipótesis al respecto. Una es que algunos exponentes del cartismo están llevando al movimiento y a la par de eso al partido también hacia una franja determinada del electorado conservador y ultraconservador. Entonces hay una respuesta a alguna promesa de gobierno en ese sentido y una promesa que es mucho más fácil de cumplir que otras y que es promesa y a la vez es distractor, ¿sí? Porque de todos los graves problemas que tenemos en nuestro país que uno no sabe por dónde empezar, lo que plantea el cartismo y la cobardía que viene, digamos, que tenemos que de la mano de ese cartismo y que también ahí es que cobra fuerza la cuestión del electorado. Por eso, patria querida, se suma a este discurso irracional, sin sentido. Esa es una, digamos que esa es una lectura posible, la de ese electorado y una apuesta ya a una derechización importante del cartismo y detrás del cartismo la Asociación Nacional Republicana. De la mano de eso viene lo que ya mencioné ahí, que esto opera como un gran distractor para no hablar de los grandes temas que no van a ser resueltos y que probablemente en algunos casos se van a agravar, ¿sí? Porque lo que se ve es que se viene una, digamos que un refuerzo, un apriete del tornillo neoliberal en Paraguay, ¿sí? Entonces, es útil tener algo de qué hablar y que la gente no cuestione, digamos, o no pueda incluso comprender lo que está sucediendo porque hay estos temas, están estos temas que distraen. Jorge, los fenómenos políticos concurrentes tienen una característica espectacular en Paraguay, que es la velocidad con la que algunos fenómenos se han concretado. Por ejemplo, esta explosión del Partido Cruzada Nacional, por ejemplo, ¿verdad? Que en menos de dos meses yo ya no sé qué es Cruzada Nacional. No sé si es un partido, no sé si estamos viendo los restos de un partido, si vamos a ver el nacimiento de otra estructura política y se va a dividir Cruzada Nacional. Pero lo que sí que estas cosas pasaron muy rápidamente. Dentro de esta pauta de la velocidad, si miramos la conformación del equipo que armó Santiago Peña para el Ministerio de Educación, yo te diría que las tres personas nominadas no son del agrado a la dura del cartismo. El propio Luis Fernando Ramírez, una persona que con nombre y apellido fue referida por estas personas que se arrogan la representación de los padres y las madres y de los cristianos católicos, etcétera, dijeron, si el ministro va a ser Ramírez, vamos a tener guerra. Muy concretamente, Ramírez va a ser el ministro de Educación. Lo trae a un académico muy notable y muy meritorio como David Velázquez Seyfergel, que tampoco viene, David es colorado, pero no es un colorado, ahora Bob Pire, militante, al contrario, una persona que le da lustre a la idea de ser colorado. Y después la señora Pereira en Educación. Y después Federico Mora en Educación Superior. María Gloria Pereira en Educación Escolar Básica, Federico Mora en Educación Superior. Federico, siendo colorado, de una familia colorada, tampoco es un elemento natural del cartismo, sino que pertenece a un proyecto aliado al cartismo, que es el proyecto subsidiario de Nenecho Rodríguez. O sea que el control de ese mega aparato, que es el Ministerio de Educación, no es amigable con el cartismo, no conecta con el cartismo. Así que yo no sé si esto de cortarle los víveres al Ministerio de Educación no es una manera de desahuciar muy prontamente al equipo encabezado por Luis Fernando Ramírez. Es factible pensar que eso puede estar detrás de este asunto, pero un asunto del cual ya se viene hablando desde hace mucho tiempo. Yo más bien creo que tiene que ver con esa elección de dónde posicionarse del cartismo y detrás del cartismo la ANR, porque son el poder partidario en este momento. También me parece que al final del día a Horacio Carte poco o nada le importa si es que ahí está Luis Fernando Ramírez o está el pastor Ortigosa. Al final del día no está una confrontación real con Horacio Cártez. Incluso creo que algunos referentes que han venido posicionándose fuerte con este tema como Basilio Núñez, al final del día les importa un bledo también este asunto. Este asunto de la defensa de la familia es un pretexto. Me cuesta creer que haya alguien que genuinamente esté embanderado y que crea en que se está defendiendo a la familia rompiendo un convenio con la Unión Europea. Me cuesta creer que alguien a su vez crea que esto que llaman ideología de género es una especie de entidad autónoma dotada de poderes causales y que puede hacer... Vamos a suponer que alguien tenga la genuina preocupación. Bueno, esto va a hacer que nuestro hijo se vuelvan homosexuales, pero cuesta creer que gente medianamente inteligente entienda que esto llamado ideología de género que nunca estuvo bien definido por estos sectores tenga esos poderes causales que yo mencionaba. Ahora, a mí me da la impresión que dentro de la rusticidad ideológica del cartismo hay una apuesta a configurar una especie de identidad en ese aspecto que a su vez le genera al cartismo algo de entidad política e ideológica, sobre todo ideológica, porque el proyecto que está detrás del cartismo es un proyecto neoliberal, es un proyecto autoritario y que acepta las reglas del juego democrático por exigencias del libreto. Basta conocer a los referentes más importantes, incluso los recién llegados como este diputado Esgaib, etc., que tienen cero simpatía por las formas democráticas. Todos ellos reivindican a Alfredo Stroner, todos ellos tienen un profundo sentimiento de odio hacia ciertos sectores y de descalificación a ciertos sectores. Todos ellos ven al otro político e ideológico como alguien nocivo, dañino, una especie de no ser a quien es legítimo eliminar. De ahí el discurso violento. Entonces, a mí me preocupa sobre todo eso. Puede que sea un episodio de esa internita y puede ser, pero no olvidemos que la mayor parte de los referentes en el legislativo de Horacio Cartes responden si a un chasquido de dedo de él. Entonces, si esa hipótesis fuera cierta, el propio Horacio Cartes estaría molesto y enojado por eso con Santiago Puigna, que puede ser. Pero me parece que ellos tienen negocios más importantes de que ocuparse de esto. Esta es una mascarada, a su vez una fachada que les permite desarrollar, les permitirá, entiendo yo, porque después van a aparecer otros distractores. En este momento no podría decir cuál será, pero habrá otro porque esta vaca no va a dar mucha leche. Se va a rechazar seguramente y después, bueno, ya habrá que hablar de otra cosa. Y habrá que nuevamente seguir ocultando el proyecto político, económico y social profundamente conservador, regresivo en materia de derecho, autoritario, ¿sí? Y, bueno, el desarrollo no dirá. Yo realmente no tengo, tampoco tengo una bola de cristal. Bueno, querido Jorge, te doy un abrazo. Te dejo en libertad. Hay un evento deportivo importante, vibrante, demora. Mira, si te perdés el gol de Olimpia. No sé si sos fanático de Olimpia, pero en fin. No, yo soy serrista, así que estoy bien por ese lado. Ah, bueno, bueno, bueno. Que se preocupen otros. Un abrazo, querido amigo. Igualmente. Hasta la próxima. El doctor Jorge Rolón Luna. Quisiera volver a las placas del neopentecostalismo. Porque, miren esto, el auge de la narcomilicia neopentecostal en Brasil. Narcomilicia neopentecostal. Narcotraficantes, paramilitares y neopentecostales se han unido contra grupos rivales y contra las religiones afro-brasileñas en una coalición criminal. Es decir, el uso de la base social que tiene cooptada las religiones cristocéntricas, o sea, que se ponen la Biblia bajo el brazo y se fingen cristianos para atraer a distraídos, a supersticiosos, a gente desesperada, a gente que necesita algo que esa pastilla espiritual, ese placebo espiritual que les da, termina convirtiéndose en una plataforma para impulsar otro tipo de cosas. Hay muchas materias publicadas. Quisiera, por favor, esa placa más larguita, Marcelo, si podemos poner al aire. Porque ahí tenemos. Ese es un trabajo de una de las entidades periodísticas más serias del mundo, la British Broadcasting Corporation, la BBC, traficantes de Jesús, los pandilleros evangélicos que atemorizan a las religiones afro-brasileñas en Brasil. Es decir, hay una instrumentación política y una instrumentación criminal del neopentecostalismo en toda la región. El aprovechamiento en Paraguay lo está haciendo la facción más dura, más inmoral y más peligrosa del Partido Colorado, partido peligroso si los hay, que es el cartismo. Así que vayamos tomando apuntes de estas cosas, que lo que hay debajo es el uso de la validación social que Guau obtienen cuando impulsan cosas que tienen que ver con la agenda de estas religiones de carpa, debajo de los cuales hay muchísima masa de personas iletradas, desesperadas, supersticiosas, gente de escaso discernimiento que cree y obedece lo que le dicen sus pastores. Una masa disciplinada que puede servir para cualquier objetivo. Preguntale a Tío Rico, pregúntale a este pastor que estuvo ayer merodeando el Congreso y pregúntale a los muchachos de Honor Colorado para qué sirven los seguidores, los fieles, los que asisten a estos cultos y obedecen disciplinadamente a lo que le dicen sus pastores. No importa qué disparate le digan sus pastores. Hacemos una pausa, amigos, salvo que en el control me digan que, bueno, perfecto. Vamos a hablar con el doctor Erip Caballero Campos, destacado investigador, doctor en historia, que en estos días estuvo publicando a través de su cuenta personal en la red Twitter una serie de importantes referencias con respecto a las transiciones presidenciales en la historia del Paraguay, sobre todo en el siglo XX. Erip, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Quique. Buenas noches a la audiencia de Mega TV. Un gusto estar contigo y en tu programa. Bueno, Erip, muchísimas gracias. Sé que estás en un acontecimiento social. Sé que la sopa se está enfriando. Alguien grita gol allá afuera. Contame si Olimpia metió un gol, Erip, por favor. Bueno, gol, gol, gol y gol y gol de Olimpia. Está bien, el fútbol se mete por todas las ventanas de la televisión esta noche. Erip, estuve mirando, mirando como no queriendo mirar, también dándome la oportunidad de conversar contigo y disfrutar más en detalle de la historia de las sucesiones presidenciales en Paraguay. Estamos a menos de una semana de otra transición presidencial que va a poner en el poder a uno de los presidentes más jóvenes, si no al más joven de la historia, ya me lo dirás vos. Bueno, el presidente más joven fue Facundo Machaín, que tuvo 25, tenía 25 años cuando llegó a la presidencia de la República. Después, entre los más jóvenes, también estaba Juan Bautista Gil o Albino Cara, que tenían menos de 40 años, e incluso el propio Francisco Solano López. Y también, obviamente, ahí estamos viendo a Cirilo Antonio Rivarola. Todos ellos tuvieron menos de 40 años. Ellos fueron los presidentes más jóvenes que tuvimos a lo largo de nuestra historia. Ahora, posiblemente, el señor Peña sea el más joven de toda esta transición, ¿verdad? Porque creo que tiene menos de 45 años. Eribe, como casi toda la región, ese giro entre el siglo XIX y el siglo XX trajo muchísimas turbulencias, grandes guerras y revoluciones, y estas modulaban un poquito las transiciones presidenciales. Paraguay tuvo demasiados presidentes en el siglo XX, y ello fue consecuencia, sobre todo, de las perturbaciones políticas hasta que vino la paz de plomo del estronismo a mitad de siglo. Sí, son muy pocos los presidentes que terminaron sus periodos, justamente por esa inestabilidad política y por esa falta de resolver de manera pacífica e institucional las diferencias, tanto entre los dos partidos tradicionales como también dentro de las facciones de esos partidos cuando ejercían su hegemonía, ¿verdad? Porque muchas veces se habla de la inestabilidad o la anarquía bajo el liberalismo, pero también hubo anarquías coloradas, también hubo una anarquía previa, incluso, algo, escúchate, como dijiste, la paz de plomo que impone Stroessner, ¿verdad?, a partir de los 54, y que también muchas veces se habla del estronismo como un todo de esos 35 años, pero en realidad nos encontramos con que él también tuvo mucha inestabilidad, lo que pudo es capear esa inestabilidad con distintas estrategias. El mismo Stroessner tiene prácticamente tres intentos de golpe de Estado en los primeros cinco años. Entonces, esa fue una característica, una triste característica de la política paraguaya a lo largo de toda esta vida independiente. Eribe, una contracorriente contemporánea es también esta cuestión de los candidatos muy longevos y muy deteriorados, en algún caso, como este increíble Joe Biden, que es candidato a la reelección en los Estados Unidos, pisando los 80 años, y su contendor principal, Donald Trump, Ower Owatá, 80, tiene 77 años. En el reverso de la moneda, hubo presidentes también muy entrados en edad en la historia contemporánea del Paraguay. Sí, Federico Chávez, cuando asume la presidencia, tenía 67 años, que fue el cutándal que de Roca Stroessner, y antes de él podríamos tenerlo, por ejemplo, a Benítez, luego con 62 años, y otros que le siguen en esa edad fue Juan Bautista Gaona, que tenía 59, y posiblemente me estoy olvidando de alguno más que rayaba los 60 años, pero así llegando al caso del señor Biden en los Estados Unidos, casi 80 años, no tuvimos. Sí tuvimos, obviamente, a un longevo dictador que llegó con sus 40 y tantos años, Alfredo Stroessner, y llega finalmente a dejar el poder casi con 80 años, con 76 años, ¿verdad? O sea, él nació en 1912, sí, con 77 años prácticamente llega Alfredo Stroessner a dejar el poder. En el 89, cuando su consuegro, que es también otro que llega con más de 60 años, Andrés Rodríguez lo derroca el 2 y 3 de febrero de 1989. Erick, ese ícono del poder que es el Palacio, el Palacio de la Moneda en Santiago, la Casa Rosada en Buenos Aires, la Casa Blanca en Washington, ¿el ícono del poder en Paraguay siempre fue el Palacio de López o no? No, originalmente la Casa de los Gobernadores, que estaba donde hoy está la plaza frente al Senado, que fue demolida para conmemorar el primer centenario de la independencia, fue sede del gobierno de la dictadura de Francia, del primer y del segundo consulado, y ese segundo consulado de Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso va a construir lo que es el Palacio de Gobierno sobre el Cabildo, que es lo que hoy es el Centro Cultural de la República, durante mucho tiempo también fue sede del Poder Legislativo, y ahí fue el Palacio de Gobierno de Carlos Antonio López y de Francisco Solano López. Luego ese va a ser sede también de la Presidencia de la República, hasta que en 1892 el Palacio López, que fue inaugurado con el nombre de Palacio Nacional en 12 de octubre de 1892, se convierte en sede del Poder Ejecutivo, pero siendo el primer presidente en ejercer el poder desde ese lugar fue Juan Bautista de Eusquiza en 1894. Entonces, el año que viene van a ser 130 años de que el Palacio de López es sede del Poder Ejecutivo de la República del Paraguay. Eri, ¿y la residencia presidencial? Y la residencia presidencial se compra a Murubillaroga. Antes los presidentes de la República vivían en sus casas particulares y en ese sentido la residencia presidencial la compra Higinio Morínigo en la década del 40. Esa quinta era la quinta de Emilio Ezebal, un ex presidente de la República de fines del siglo XIX y compra por una razón muy particular. Era una de las pocas casas pintas que contaba con piscina y el hijo, uno de los hijos de Higinio Morínigo sufría de poliomelitis y para su recuperación necesitaba practicar natación todos los días y por esa razón entonces Higinio Morínigo escoge esa casa, la denomina Murubillaroga y se convierte en residencia particular de los presidentes de la República. Casi todos los presidentes de la República residieron ahí desde Morínigo. Hubo dos casos. Schroesner ya no vivía ahí en la etapa final de su mandato. Él tenía una casa medio cerca, creo que a una o dos cuadras y Andrés Rodríguez que también se negó a vivir en Murubillaroga a pesar de que la mandó reformar y modernizar, pero él vivió siempre en su casa del barrio Las Carmelitas. Durante los cuatro años de su mandato. Herib, los congresos, los legislativos del Paraguay siempre fueron bicamerales o hubo algún momento unicameral? La Carta Política de 1940 que fue promulgada por José Félix y Guerrilla un mes antes de su fallecimiento en el accidente aéreo, fue, decretó la unión del Senado y la Cámara de Diputados y estableció una Cámara, un congreso unicameral, una Cámara de Representantes que se elegía en proporción a la población un diputado por cada 35 mil habitantes. Esa Cámara de Representantes no se elige hasta 1948 y estuvo en vigencia hasta 1968 cuando se restablece por la Constitución del 67 nuevamente el sistema de un congreso bicameral. Herib, te agradecemos muchísimo este rápido pantallazo por las presidencias a lo largo de la historia del Paraguay, sobre todo poniendo acento en la historia del siglo XX. Te liberamos, querido amigo. Prometemos molestarte en estos días donde vamos a estar muy fuertemente imbuidos de toda esta mística, de esta aureola, de la emoción que provoca una transición política. Puede que no sea presidente de la República el tipo que nos gusta, pero será nuestro presidente y se produce una transición pacífica que siempre son cosas que hay que respetar y te estaremos llamando para contemplar los aspectos históricos de estos grandes eventos. Muchas gracias, Quique. Pido disculpas por la Cámara para que hay una tormenta y creo que es muy importante eso que dijiste. Es una transición pacífica y eso es fundamental para después de mirar nuestra convulsionada historia política. Buenas noches y un buen resto de jornada para todos. Muchísimas gracias. Conversábamos así con el destacado académico Herib Campos Caballero, doctor en Historia, haciendo un repaso por las presidencias de la República. Presidencias, palacios, peñas, palacios, en fin. Hacemos una pausa, amigos. Hacemos una pausa. Amigos, amigas, buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión del tablero. Este es un mensaje particularísimo para el presidente de la República, don Mario Abdo Benítez. Hijo, presidente, le están pidiendo azueto para el 14. Mañana tiene que ser azueto. Si este partido de Olimpia-Flamego termina así. Azueto mañana, presidente, urgente. Saque el decreto, tuitee el decreto y que la fiesta sea total. Buenas noches, muchas gracias. Llega Mario Ferreiro conversando en la noche.